La aldea de Espuendolas, sobre la llamada Valancha, vuelve a ser el punto de partida de nuestro recorrido cicloturista por la Jacetania, comarca montañosa en las estribaciones del Pirineo Aragonés. Esta ruta nos llevará por la sierra, atravesando Gracionepel, única parada, hasta Lerés, donde se acaba la carretera y visitaremos la iglesia de San Miguel. Con la Peña Oroel omnipresente en el horizonte, vamos superando barrancos en paralelo a la cordillera pirinaica, hasta el primer desvío a la derecha, que tras una exigente subida para superar la morrena, nos llevará hasta Gracionepel, entre campos de cereal. Gracionepel, localidad cercana a Espuendolas, es un pueblecito de cuento de hadas, cuyo elemento arquitectónico más destacado es la iglesia de la Asunción, del siglo XII, aunque reconstruida en el XVII, y con una privilegiada situación sobre la avalancha. Aunque se puede ir directamente a Lerés, Desde Gracionepel, primero atravesaremos Badawás, un inmenso y moderno complejo turístico para los amantes de los deportes de nieve, aunque se puede practicar otras actividades, y en el que no nos detendremos. Ha costado la subida, pero por fin llegamos a Lerés, un lugar recóndito y estrecho donde se acaba la carretera asfaltada. Nos preguntamos qué tipo de personas pueden vivir aquí, aunque no hay duda de que el pueblo está en proceso de recuperar su esplendor. Al fondo encontraremos los dos mayores atractivos, la iglesia de Santa María y San Miguel, fortificada sobre la falda de la montaña en el siglo XI, con retoques del siglo XVIII, y el arco medieval por debajo de una residencia privada, que da paso a otras construcciones que de otra manera serían inaccesibles. Nos volvemos, que se hace tarde, esperando que hayáis disfrutado de este vídeo, tanto como nosotros al grabarlo. No se te olvide, darle me gusta al vídeo, y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros recorridos naturales. Goodbye.